Hey que rollo yo soy el chueco tv y hoy te traigo las 4 armas que están utilizando todos los pro players y toda la gente actualmente en warzone en esta season numero 3 y debes de probarlas si es que aun no las estas probando te dejaré los clips para que tu tambien veas que en verdad revientan y con gente que si me dispara tambien entonces vamos con el video te dejo las clases y todo empezamos con el fusil de asalto mcw que hace unos cuantos días entro en los lugares de mejores armas ya que con su kit de conversión la vuelve una gran arma para cortas y medias distancias ideal para resurgimiento con una increíble velocidad de bala buen control de retroceso y una excelente movilidad sin duda es una R que puedes usar si juegas en solitario, duos, tríos o guardetos y aqui esta la clase como primer accesorio le pondremos la mira en este caso es al gusto yo te recomiendo usar una mira limpia como es la reflex clásica, mira reflector mk3 o la mas usada por la comunidad que es la mira jackson cristales como segundo accesorio le pondremos en boca de cañon el compensador de fogonazo sem35 como tercer accesorio el acuple de mano dr6 como cuarto accesorio cargador de 40 balas y lo mas importante utilizar el kit de conversión seguimos con la holder 556 que ya incluso agarrando la del suelo es una muy buena arma no es muy usada pero esta entre las mejores armas de la temporada test y es que su control de retroceso es parecido a la ram 7 lo que la vuelve un arma totalmente rota lo que la vuelve un arma totalmente rota ok y este es el dato es el auto en otro punto es el dato un batido pero esta de abajo Y aquí está la clase, como primer accesorio podremos usar entre dos miras, ya sea la Corio y Dulceye por 2 o la mira Jack sin cristales. En cañón usaremos el combinación Krio 6, en Bokacha el mismo de siempre, compensador SEM 35 y en empuñadura usaremos empuñadura de apoyo Bruin pesada y por último usaremos 40 balas. Y aquí tenemos a la Ram 7, la Ramona, que con el puesto del arma meta absoluto de la temporada 2 de Warzone por fin fue nerfeada, solo que solamente le pusieron un poco de retroceso horizontal y le bajaron un poco el daño. Pero sinceramente no se siente el nerfeo, es un arma que sigue peleando su lugar del meta y sin duda la sigue usando la gran mayoría de jugadores. ¿Muerto abatido? Buena. ¿Cuál nerfeo a Activision? Y bueno, aquí tienes la clase, en cañón usaremos el cañón largo Kronen Headwind, en Bokacha utilizaremos el mismo de siempre, supersor de fogonazo SEM 35, en culata usaremos almohadilla HBS 3.4, en empuñadura la Bruin pesada y por último 60 balas. Y por último tenemos a la Soa Subverter, que definitivamente es el meta absoluto de esta temporada 3 en Warzone, ya que todos los pro players la están usando. Mira como destroza esta hermosura. Y bueno, aquí tenemos el video. Y bueno aquí está la clase, en mira te recomiendo usar 100% la mira Jackson Cristales, en boca de cañón el cañón largo 1290, usaremos el compensador C35 que se está utilizando para todas las armas, la empuñadura reempezada y por último 50 balas. Si te ha gustado este video te invito a suscribirte y activar la campanita, solo insurbe los videos y poco a poco iré mejorando como creador, nos vemos en el siguiente video.